Quien sabe sentir el amor sabrá también amar Quien vive sufriendo y luchando sabrá valorar Que saben aquellos que hablan nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar Quien sabe decir lo que siente sabrá bien su ser Quien sabe pensar en sus actos sabrá lo que es Que saben aquellos que hablan nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo que hay que practicar El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño profundo